de actualidad en el debate social para impulsar el desarrollo de la conciencia cívica, el Congreso del Estado de Guanajuato, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas, dio a conocer las bases del sexto concurso en ensayo de investigación legislativa. La convocatoria está abierta a estudiantes y profesores de instituciones de educación superior pública y privada, esto de la República Mexicana, profesionistas, investigadores y cualquier ciudadano residente en el país, quienes podrán presentar trabajos relacionados con democracia y participación ciudadana, derecho constitucional, la paz con una garantía al orden jurídico, evolución del orden jurídico mexicano, también la prevención de la conducta antisocial y derechos humanos. La recepción de trabajos concluye el 28 de octubre del presente año y como parte de esta premiación, digo para que se anime y pueda participar en esta importante actividad, en este concurso que hace el Congreso del Estado, es que se habrán de entregar al primer lugar 25 mil pesos, al segundo 15 mil pesos y al tercer lugar le corresponderán 10 mil pesos. Así es que pues vale la pena, inscríbase a este sexto concurso de ensayo de investigación legislativa.